En el partido del reencuentro de los primeros finalistas del fútbol de Barrios, se despidió Gerardo Cruz del fútbol y estas fueron sus palabras. Gerard, ¿te retiras ya del fútbol? Así es, pues hay que darle la oportunidad a la juventud. La verdad, las lesiones nos han separado, pero yo siento que es lo más sano y no dejaremos de hacer deporte porque finalmente es lo que hace que físicamente uno esté bien haciendo deporte. Este, pues te retiras ya en un aniversario, los 25 años del torneo de Barrios, son el torneo más importante. Así es, pues iniciamos en aquellos ayeres con don Nicolás y la verdad tuvimos la oportunidad de ser campeones por primera vez en los torneos de Barrios y me siento a gusto y estamos a tiempo para poder disfrutar el día de mañana a los nietos. ¿Cuál es el mensaje que le dejas precisamente a tus hijos, a tus nietos? Bueno, pues que siempre traten de estar activamente, practicar cualquier disciplina, no importa cuál sea, con la finalidad de estar bien físicamente siempre y pues también para poder estar con la familia, ¿no? ¿Con qué equipos jugaste? Bueno, iniciamos en aquellos ayeres con el equipo de bachilleros en San Bartolo, en las infantiles, posteriormente llegué aquí a TUCP con el equipo de Jules en la primera fuerza con el profesor Bionico y de ahí transferimos al equipo de la fábrica de papel, la sección 20, posteriormente posteriormente con el equipo de la cervecera donde fue mi larga carrera futbolística donde campeonamos 2-3 como jugador y como 2-3 también de director técnico, ¿no? Y ahora pues te retiras en este aniversario. Pues sí, se dio la oportunidad, gracias al apoyo ahí de Alberto Chávez que siempre ha sido el fundador de este evento y muy importante y la verdad, pues le pedí esa oportunidad y sí me la concedió y pues es bonito recordar a los compañeros de aquellos ayeres de los 25 años, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? No, pues un saludo a toda la afición que siempre nos ha seguido en los de barrios y dedicar este momento en especial a mi familia. Adiós a un gran amigo del fútbol, aunque no se alejará de las canchas, pues estará cerca del deporte de sus amores.